Siempre es un mes muy intenso, necesitamos saber cómo liberarlo con éxito, por eso tenemos una invitada, Salmita. Y que ya viene la Navidad y es una etapa maravillosa, fabulosa, para todos los que nos encanta festejarlas alrededor del mundo, ¿no? Independientemente de qué tipo de festejo hagamos, es efectivamente, como dice Carla, un mes súper intenso, porque es tan hermosa que vale la pena todos los costos que vienen. Y a costos me refiero, nuestra economía, bastante dolida por eso del regalito, la cena. Nuestra dieta, generalmente, por eso en enero nuestro propósito generalmente es bajar de peso. Las fiestas no paran, la ojera termina hasta acá. Vale la pena, pero ay Dios, sí, parece un maratón este mes. Y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida el día de hoy a Raquel Villanueva, que además es toda una autoridad en toda la cuestión de cómo llevar nuestra vida como una mujer contemporánea, actual, en casa. Pues nada más y nada menos que la directora de la revista Good Housekeeping. ¡Bienvenida! Gracias. Oye, qué gusto. Esto de diciembre sí es todo un tema, ¿verdad? Que hay veces hay que sobrevivir. ¿31 tips para sobrevivirlo? Exactamente. Bueno, en nuestra revista en diciembre tenemos un calendario con un par o un consejo por día que ayuda un poco a que no sea tan caótica esta época de año que es maravillosa, pero también la verdad es que a veces nos trae fritas, ¿no? Entonces, bueno, en este artículo que se llama 31 días, 31 maneras, tenemos tal cual un calendario en el que cada día hay tips muy chiquitos, o sea, no son nada que tengas que organizar ni que son la gran cosa, sino son cosas que realmente puedes hacer una al día y que sirven para que sobrellevar toda esta época, pues, mucho mejor. Son consejos de salud, son consejos de economía, como tú bien dices, porque luego acabamos bien rotos con los regalos. Y, bueno, es un poco como todos van encaminados como a recuperar la esencia de la Navidad, que lo más importante es pasarla en familia, pasarla bien. Y ahí también algunos tips, porque ya sabemos que lo de la familia a veces, pues, bueno, tampoco sale tan bien, ¿no? Entonces, bueno, este... Como que el caso es para disfrutarla y no padecerla. Exactamente. Para que muchas veces la padecemos. Exactamente, exactamente. Y, tía, Raquel, estamos muy contentas, de verdad, de recibirte el día de hoy. Ya estaba dándole yo por aquí una ojeada. Y sí, comentes algo sumamente importante. Yo creo que la integridad de la salud no solamente es física, sino también mental. Debemos estar en armonía, mente, cuerpo y alma. Y son los tres elementos básicos e importantes en cada uno de los elementos de estas 31 maneras de mantenerte a salvo completamente. SOS, esto nos puede ayudar muchísimo. Platícanos un poquito más acerca de qué nos toca el día de hoy. Pues, mira, por ejemplo, el día de hoy, que es el día 7 de diciembre, está marcado en el calendario como, por ejemplo, te pone la situación de que tengas que ir a un evento de la escuela de tu hija y tú te sientas con una gripe tremenda. Bueno, te da la solución de que tómate un ibuprofeno que te puede salvar momentáneamente de la situación. Puedes quedar bien con tu hija, disfrutarlo y pasar ese día normal, para que vean que son como consejos súper fáciles. Y algo que me gustaría mucho comentar, porque creo que siempre pasamos por una situación así, es el tema familiar, ¿no? Sí. Viene la comida familiar y, bueno, que a lo mejor no me llevo tan bien con fulanito, con meñanito. Bueno, una hora antes de la cena, anticiparte a todo lo que puede pasar, al comentario que te va a hacer la cuñada que sabes que no te va a hacer gracia, la cara que vas a poner, ¿no? No, ensayar un poquito delante del espejo, que pase y tantán, ¿no? Otra, por ejemplo, es, estoy a dieta y siempre está ese personaje que puede ser la abuela, la suegra, la mamá, que siempre te sirve más en el plato. No, hay un poquito más, un poquito más, un poquito de tu y por Dios que no. Bueno, el consejo es, te sirven, comes despacito, porque siempre es mucho más fácil que cuando te van a volver a servir, tú dices, no, pues todavía me queda en el plato, ¿no? Espérame. Hacemos entender de que no es que no me guste, es que ya estoy satisfecha. Exacto. O que todavía me queda en el plato y no me vuelvan a servir, ¿no? Son como truquillos para que, pues no comer de más y que podamos seguir un poco controlando el peso. No dieta, porque yo no diría nunca en esta época hacer dieta, pero que por lo menos lleguemos a enero y nos abrochemos todavía los pantalones. No, es que además realmente diciembre sí es una situación bastante complicada. Por ejemplo, hay un clásico, ¿no? ¿Qué consejo nos darías tú ya aprovechando? A ver, a ver. ¿Con tu familia o con mi familia? Pasar las fiestas. Bueno. ¿Cómo se puede llegar a dialogar? Porque imagínate, ¿no? O sea, realmente sí es una... Es difícil respetando las costumbres, la cultura, los afectos de cada uno de los integrantes de una familia. De repente, pues hay que negociar, ¿no? Es una labor de negociación y de las más difíciles. A veces está da miedo que se acerquen las fechas para decir, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? Nos vamos con la tuya, con la mía, mitad de la noche con una, mitad de la noche con otra y terminamos sin estar en ningún lado. Claro. Luego se enoja la suegra porque no ha sido, la mamá porque no ha sido. Yo creo que, bueno, como en todo es un tema así de negociación, de hablarlo antes con tu pareja, de, bueno, mucha gente hace, bueno, un año con la tuya, Navidad, el siguiente año con la del esposo. Y sí, es una cuestión más bien como de comunicación y de tratar de equilibrarlo y de pensar que, bueno, para el otro también es muy importante hacerlo con tu familia, igual que para ti. Y bueno. Son tantos los temas que lo vean esta Navidad, como también desde qué regalar cuando la economía está ajustada. Ay, mira, qué bueno que me preguntas eso. Mira, lo de qué regalar justamente estábamos hablando antes, que es mucho más importante pensar realmente lo que le gusta a la persona, pero no es tan importante el tema económico, ¿no? Bueno, me estaba dando una idea genial que, por favor, ahora quiero que la... Compartan. Sí, sí, sí. Pero viene encaminado todo por el tema de que no es tan importante lo que te gastes, la marca, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, una idea de regalar, entras para el teatro, entras para el cine, que es algo que, bueno, digo, más o menos es fácil acertar en eso, ¿no? Y además un regalo original que puedes compartir con más gente y cosas simbólicas también, ¿no? ¿Me permites que explique? Claro, platícalo. Es que me estaba explicando que una amiga le regaló un topper y que ella vio el topper y dijo, ah, pues ahí me voy a preparar mi sándwich, ¿no? Pero claro, sí le sorprendió un poco que le hubiera regalado un topper, ¿no? Y entonces un poco más tarde habló con ella y le dijo, no, pues es que ábrelo porque es un topper que está lleno de besos, ¿no? Imagínate que es una cosa súper sencilla, porque realmente, claro. Significa mucho, ¿no? Entonces pensar un poquito en esas pequeñas cosas que pueden emocionar, ¿no? Más que valorar el tema material, ¿no? La verdad es que sí son cosas súper lindas que te marcan la vida. Yo lo compartí contigo y ojalá y ustedes también lo puedan compartir con su familia. Una, puedes ahorrarte a lo mejor algo de dinero, ¿no? Dos, puede ser un regalo de verdad, de corazón y con mucha conciencia. Y no solamente va a ser para ti, sino también la otra persona va a decir, wow, ¿no? No es el perfume que a lo mejor le dejo a dar importancia en ocho días, pero sí ese topper, ese frasquito, algo en lo que pueda regalar. Esa base de sentimientos es lo más importante. Quería, ¿qué más vamos a poder encontrar en Good Housekeeping? Porque, bueno, esta edición está increíble, ¿eh? Sí, la verdad es que yo estoy muy contenta con este número, creo que salió muy redondo. Tenemos un artículo súper bonito de manualidades, pero nuestras manualidades son diferentes a cualquiera que puedas encontrar en otra revista, porque son súper sencillas, además tienen un estilo vintage muy bonito, son cosas que puedes hacer con tus hijos, que puedes hacer en cinco o diez minutos, que incluso puedes regalar. Y la verdad es que, bueno, a mí me encantan, ese artículo me encantó, realmente es muy bonito. Además son manualidades que recuperamos de los años cincuenta, porque nuestra revista tiene 125 años, la marca. Y le dimos un, sí, le dimos como un twist y las actualizamos un poquito, pero tienen como ese estilo clásico vintage que a todos nos va a gustar. Es que como que sí está muy bien ubicado en la mujer, que al mismo tiempo que no olvida toda una historia, una trayectoria, pero vive en el mundo contemporáneo, y eso es maravilloso. Exacto, ahí le has dado el clavo, a esa mujer es la que anotó en la revista, ¿no? Justamente, a una mujer joven que sí se le preocupa recuperar y conservar esa tradición familiar, pero que sigue en el, exacto, no, 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 y que trabaja y que sigue en este ritmo frenético de la vida, ¿no? Entonces, este, pues esto que sí. Pues Raquel, te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado, y bueno, pues ya lo sabes, siga sus consejos de todos los días, y los invitamos para que también formen parte de este buen hogar y el Good Housekeeping. Gracias, vale, vámonos.